Pero bueno, tenemos acá en el estudio, ya les anunciamos a la Secretaria de Cultura, Almadelia Abro. ¿Cómo estás, secretaria? Hola, hola, Jorge. ¿Cómo estás, hola, Eduardo? Gusto en saludarlos y gracias por el espacio que le dan a la cultura. Ayer estuviste en La Mañanera. Ayer tocó, sí. Y además estuviste en un programa que nadie ve ya en el Noticiero de Televisión. Sí, no, un bono. Que ya destrozó al Noticiero de Televisión. De más. Lo hizo cerrado. Lo hicimos pedazos. ¿Quién? ¿Telequí? Secretaria, pues desde ayer ya venía anunciando los programas y los talleres que están abiertos en SEAR, principalmente para Mexicali. Platíquenos un poco. Gracias. Pues comentarle a todos los cachanillas que en el estado traemos 255 talleres en los cinco SEAR y la delegación de San Quintín. Pero específicamente aquí es el lugar, la ciudad, el municipio que tiene más infraestructura cultural. Por ende, están cargados el número de talleres. Son 44 y esos 44 están distribuidos entre la Biblioteca Pública Central, que como todos sabemos está ahí justamente en la Álvaro Obregón, a una cuadra de rectoría. Este, una biblioteca entrañable, ya con 48 años. Este año cumple 48 años. Y tenemos también la Galería de la Ciudad, digamos que contra esquina. También se están aperturando ahí talleres y cursos. Tenemos el SEAR de Mexicali, que todos conocemos, que tiene aulas justamente para eso. Y tenemos el Archivo Histórico, que es un edificio que se rescató en esta administración, que estaba completamente abandonado, y que se reactivó justamente para dar talleres y cursos. Entonces, siempre el echar a andar la infraestructura cultural no es un tema sencillo, porque la pandemia nos dejó, pues a todos, este, es decir, la actividad de la cultura tiene que ver con presencial, la parte presencial. Entonces, nos dejó difícil, los edificios que no se usan, pues se maltratan más. Sí. Y ha sido como cuesta arriba. El año pasado nos concentramos en el teatro, pero este año le toca al SEAR. Tenemos un gran reto enfrente para reactivar toda la parte verde, cada uno de los salones con los equipamientos que tienen. El año pasado, los aires acondicionados, también tuvimos ahí unas bajas de los aires acondicionados. Se invirtieron ocho millones de pesos el año pasado y hoy está el SEAR, digamos que bien para salir en este semestre, pero vamos a meterle más dinero a esa infraestructura, porque tenemos que dejarla como se merecen los mexicalenses. Entonces, muchos de los talleres que tenemos son completamente gratuitos y quizá esa es la parte que no se sabe tanto. Este taller es de ajedrez, talleres de cerámica, luego se me olvidan algunos, no quiero dejar de decirlos, de escultura, aerógrafo básico, de pintura, dibujo natural, de historia, un taller de bordado. Fíjate, de bordado o tomí, tipo tenango. Es la ventaja que nos da la migración de la riqueza cultural, de cerámica, de taller de pintura infantil, un taller que la gente aquí quiere mucho, que es un taller incluyente para personas con algún tipo de discapacidad, que se llama Los Colores en Mi Espejo, que se utiliza justamente como artes plásticas, como arteterapia, ¿no? Tenemos literatura, obviamente fotografía nivel uno, desarrollo de videojuegos. Entonces están para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, tercera edad, porque ya se quedaron de forma permanente, la oferta, por ejemplo, de danzón y de cerámica, que es lo que más gusta a las personas de la tercera edad, y donde también la activación física cumple con un objetivo casi geriátrico, ¿no?, de ponernos activos todos. Y también, bueno, de música, de guitarra clásica, eléctrica, bajo, piano, de maderas, que significa flauta, transversa, oboe, clarinete y fagot, acondicionamiento físico de jazz, de actuación, por si los niños les hacen drama, pues aquí que por lo menos se vayan a estudiar. Y el mensaje, sí, que sea bien caminado. Que sea bien caminado. Fíjense que lo que quiero decir es que el papá que de repente ya no sabe qué va a hacer con los niños por la tarde y todavía te quedan cuatro horas más de trabajo o cinco horas más de trabajo, las clases son de las cuatro de la tarde a las ocho de la noche. Y repito, mucha de la oferta es gratuita. Entonces los invito a que se enteren, están abiertas inscripciones todavía el día de hoy, de nueve a cuatro. En algunos talleres y otros no tiene límite de inscripción, puede ser inscribirte en cualquier momento del año. El tema importante también es que tenemos ahí dos orquestas en el sistema AUCA. Si el niño, por ejemplo, quiere pertenecer, es gratuita toda la instrucción musical y también se les entrega el instrumento de forma gratuita. Entonces esa parte, tenemos doscientos niños en esos trabajos y estamos aperturando el coro Cachanilla, que tuvo un buen tiempo, un lugar importante, luego cerró y ahorita lo estamos reaperturando. Así que si le gusta cantar, ¿a quién no le gusta cantar? ¿Albilla le gusta? No, soy... ¿Albilla le gusta? No, sí canta, Albilla. Sí, sí canta. A ver, cántanos, Albilla. ¡Ah! ¡Eso! Y aquí voy yo de... No, pero sí canta, Albilla sí canta. Pero, ¿qué edad es secretaria? Y no sé, ya nos decías, es gratuito, pero ¿cómo me puedo ir a inscribir? Pues, en el CEAR directamente están los teléfonos, están las páginas oficiales de Facebook. Ahorita estamos muy alerta a todos que nos escribe un mensaje, quiero inscribirme, inmediatamente alguien les habla del regreso por teléfono. Este, pueden hacerlo a través de nuestras páginas oficiales de la Secretaría de Cultura, pero, sobre todo, yo les recomiendo descargar la app. Hemos creado una app que vas a poder tener en tu teléfono inteligente, en cualquier plataforma, iPhone o Android, y en ella simplemente la descargas, te registras, y te empieza a llegar toda la información de tu interés. Si a ti te gusta solo la música, le pones música, o le pones teatro, le pones danza, le pones pintura, y entonces te van llegando no solo la información de las actividades, sino también todos los talleres que están aperturados para eso. Una pregunta que yo te quería, que te quise hacer el día de ayer, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Hablábamos en toda la entrevista sobre la cultura china, que querían llevar realmente mucho de esto para Tijuana, para otras partes del estado. Yo te preguntaba, bueno, ¿qué pasa también con los pueblos originarios, de aquí, de Baja California, o que han migrado precisamente? ¿Qué tanto o qué oferta se les da a estos sectores? Porque también es importante, así como se anuncia la cultura china, que mantengamos las raíces de la región, ¿no? Pues mira, creo que Baja California es una tierra de migrantes. Incluso los pueblos originarios, si tú recordarás, hace cinco mil años, son nómadas, todos, nómadas recolectores, nómadas cazadores. Es una naturaleza de nuestra península, de nuestro estado. Entonces, el tema de la migración, digamos, que llega, y nosotros no lo vemos como un problema, lo vemos como riqueza cultural que nos permite también esta plasticidad mental y cultural. Para nosotros es súper importante las culturas migrantes. En esta administración, como nunca, se le ha hecho un reconocimiento a todos los pueblos yumanos, a los cochimís, paipá, equiliguas. Ahorita, si me están escuchando, no me pueden dejar mentir, porque nunca se les había considerado, por ejemplo, en la mesa de patrimonio. Hoy tienen voz en la mesa de patrimonio, y mandamos una iniciativa al Congreso, al área de asuntos legislativos, para que la ley se cambie y les den voto. Que no tienen voto, porque la ley les está limitando en el voto. ¿Por qué? Porque para nosotros la opinión de ellos es muy importante para definir qué es o no patrimonio cultural en Baja California. En la última sesión que fue en diciembre, estuvo Norma Mesa, de la comunidad Cumiai, y se planteaban, oye, hay que declarar la gastronomía de Rosarito, hay que declararla, ahí había una iniciativa de un restaurante, que se declarara, y levanta ella la mano y dice, no, nosotros venimos primero, las cocineras tradicionales merecemos el... Entonces, sí se está haciendo, quizá no es tan publicitado, porque sobre todo el tema chino tiene otro objetivo que es más turístico también, el festival y demás, tiene el objetivo de traer y de generar economía, que también es una parte de cultura importante, pero los pueblos originarios, por ejemplo, fueron a Washington y a Nueva York, los chinos no fueron. ¿Qué fue lo que llevamos cuando tuvimos que mostrar lo que éramos? Nuestros pueblos originarios. Entonces, ahí sí hay un compromiso completo de poder rescatar la lengua, que algunas de ellas ya están en extinción. El año pasado, el festival de octubre se llamó Pai Washao, que significa nuestra casa, en una lengua que está casi extinguiéndose, y la biblioteca de la librería nueva de Ducal, que está fuera de nuestra oficina, se llama Pai Washao, que significa nuestra casa, estuvieron ahí unas comunidades inaugurando la librería. Ellos están en nuestro cotidiano, todo el tiempo están con nosotros, acabamos de hacer un evento que se llama Saberes Locales, donde muy chistosa esa convivencia, muy interesante, más que chistosa. Fue niños tradicionales, de origen tradicional, Quiliguas, Pai Pai, Cochimís, y niños de una escuela privada, que era una escuela privada irlandesa, de esas que se llaman San Patrick, que hay muchas en todos lados, y entonces los niños de la San Patrick, hablaban de la historia de Irlanda, y de San Patrick, y los otros niños decían, oye, pero nosotros estamos desde antes, tenemos estas costumbres, y les dicen, ¿de dónde son ustedes? Dicen, somos de aquí, somos los originales, somos los que tenemos, estos son los pectorales que hacemos, y entonces, fue un encuentro, un diálogo, un conversatorio entre niños, para entender de dónde venimos, y quiénes somos, es imposible pensar, que nos vamos a construir una identidad fija, porque esta es la tierra de la migración. Y es a partir de un programa gubernamental, ¿no? Que es como se tendría que encaminar, o sea, no es como que se encontraron ahí en la, en el lobby del SEAR, y ya empezaron a platicar, eso es lo que, lo que cuestionamos nosotros, y siempre planteamos con el tema de las comunidades, este, indígenas, en el caso, para cerrar, secretaria, ¿cuál es el taller, o que menos que quizá, menos convocatoria tiene, este, que tendríamos que anunciarlo más? Porque también hay que decirlo, usted que, que cuestiona muy bien, y dice, mis recursos, los recursos públicos, mi dinero, ¿dónde se va? Pues aquí están los talleres, precisamente es con recurso público, por eso es gratuito, y tendría que darle la oportunidad, ya sea usted, que es ese adulto mayor, o a sus hijas e hijos, ¿no? Claro que sí, yo creo que los de literatura, son quizá los que menos matrícula tienen, porque creo yo que el acercamiento, la idea que hay de la literatura, es algo como lejano, pero todos tenemos historias que contar, y si tienes una historia que contar, la puedes escribir, entonces creo yo que, a veces la literatura, la percibimos como algo muy lejano, para los grandes creadores, pero yo creo que todas las personas, tenemos algo que decir, decirnos a nosotros mismos, a veces, o al público también, y yo creo que el tema de la literatura, es hay salas de lectura, que estamos aperturando fuertemente, y acuérdense que la gobernadora, Marina del Pilar, firmó el decreto, y los 11 mil libros, que encontramos en las bodegas, cuando llegamos, los regalamos, entonces, ahí hay una fuerte distribución, ya masiva de libros, y esa parte, a nosotros nos tiene muy contenta, también el llamador, Rodrigo Lozano, lo regaló, dígate que yo, ya no lo vi, ya no me tocó verlo, hasta eso se llevó, se llevó sus libros, ya no me tocó verlo, fue el editorial de la rumorosa, que hicieron un sello editorial, antes de la, en esa administración, y cuando recibimos, recibimos un stock de libros, pero ese no estaba allá, y ya nos, ya separó eso, de la declaración de patrimonio, a la rumorosa, patrimonio cultural, te platico, te platico que pasó, se ampararon los ejidatarios, porque no, socializaron la declaratoria, yo si creo que la rumorosa, es algo que se debe declarar, por supuesto, estoy convencida, pero cuando tu no socializas, esas iniciativas, siempre la respuesta es contraria, porque la verdad, pues, ellos son los dueños, de la tierra, pues tendríamos que socializarlo, con ellos primero, y que estén de acuerdo, esa es la que pasa, con los bienes privados, hay muchos edificios, que dices, oye, pues esto es histórico, hay que declararlo, sí, pero tienen dueño, entonces hay que velar, que los dueños estén de acuerdo, porque sí está, el fantasma, de la expropiación, y hay que hablarlo, con todas sus letras, la ley no te faculta, la ley de patrimonio, revísenla, no te faculta, para expropiar nada, lo que estás dándole, al inmueble, es una estatura histórica, que le va a permitir, hasta vender más, si es que vende algo, entonces vemos, detectamos algunos en el estado, y estamos en un proceso ahorita importante, privado, se acaba de declarar en el Senado, el año pasado, la casa del general, Abelardo L. Rodríguez, que es de un particular, este año cumple 100 años, el hotel Rosarito Beach, estamos con la familia Torres, ya anuncié hace poquito la declaratoria, en Tijuana estamos en el proceso, del hotel Cisars, de la Revenida Revolución, y aquí el Cine Curto, que también es de particulares, estamos a nada de la declaratoria, y ahí se firmó la constitución política, del estado 29, de Baja California, así que creo yo, les doy desde aquí un mensaje, a los particulares, ustedes saben si su casa es histórica, porque hay muchos lugares históricos, es una gran oportunidad, para que cualquier ciudadano, la ley así lo dice, cualquier persona, puede ser promovente, de una declaratoria, es decir, mi casa es histórica, yo ahora voy a dar aquí, los tours turísticos, de no sé, de que aquí, se daban las mejores cachanillas, no sé, los alplantes de algodones, nosotros le autorizamos secretaria, que esta casa, casa crea, en la Cuauhtémoc se haga patrimonio, no es nuestra, pero le autorizamos, pero le damos los tours, no sabemos por qué sería patrimonio, pero si se le antoja, pues ahí te va, cuando tengan arriba de 70 años, y que tengan una, y tu histórico, bueno ya faltan 68, apenas llevamos dos años, pero está autorizado, ya nosotros, gracias secretario, por estar acá, gracias a ustedes, muy amables, son los ecos de la nota capital, las voces de la ciudad,